El aire huele con todo, y me huele con loco Y es que soy loco, por las artes lágrimas son Si te quieren algo, vuelan conmigo, y yo no veo todo Y yo, yo, no te demoraré, no te promoveré Si te despojé, nunca pones el amor, y yo no te veo Y yo, yo, no te demoraré, no te promoveré Si te despojé, nunca pones el amor, que no te veo todo Y yo, no te demoraré, nunca pones el amor, que no te demoraré Si te despojé, nunca pones el amor, que no te demoraré Si te despojé, nunca pones el amor, que no te demoraré Si te despojé, nunca pones el amor, que no te demoraré Si te despojé, nunca pones el amor, que no te demoraré Si te despojé, nunca pones el amor, que no te demoraré ¡Suscríbete al canal!